Solo estaban reunidos discutiendo el asunto. Aquí tiene su cámara, madame. ¡Mamá! ¡Ahí debe estar grabado todo! ¡Eugenio! ¡Pietro! ¡Ese video! ¡Video! ¡Han hecho video! ¡Rápido, Peter! ¡Conéstalo en el televisor! No sé si debiera. ¡Cállame! ¿Estás seguro? Yo no veo nada malo. Yo no veo un video ya grabado, es totalmente distinto a ir a Chimosear a la casa. ¡No hablen tanto! Vamos a ver el momento preciso en que llegue esa mujer de Ica. Pobre Charo, ¿no? Pero me muero de ganas de ver su cara. ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a preparar canchita! ¡No, canchita! ¡No, canchita! ¡No, canchita! ¡Canchita, doble! ¡Dale, pichita, cuadramos! ¡No lo apruebo, pero hay que verlo! ¡No, no, play, lo más! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Qué es eso? ¡Encontré en la calle, tal vez! ¡No, pítenlo por ahí, papá! ¡No, pítenlo ya, pítenlo! ¡No, pítenlo! ¿Qué tipo de video es ese? No tenía idea de su contenido, nada. No voy a dormir en dos meses, por lo menos. La vida me había olvidado de esas imágenes porque tuvieron que volvernos. Es un castigo divino. Eso nos pasa por chismosos. Peter borra para siempre esas imágenes, inmediatamente. Le voy a pasar un imán. Mejor clavar una estaca. Necesito algo fuerte para tomar, por favor. ¿Por si tú estás bien? Sí, un poquito. Lo veo tan tranquilo, señor Leonardo. Tiene usted un temple. Es que en el crucero Peter hizo cosas feas, pero esto es lo peor. Cállate, cállate, saltimaki, que me das acidez. No olvidémonos de este asunto. Aquí no ha pasado nada. ¿Pero qué tiene en la cabeza Nelly para hacerse grabar de esa manera? Y encima bailando ante la cámara. Esa gente está loca, mamá. ¿Alguien quiere un antiácido? ¡Yo! ¡No! Gracias.